musica 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 chapia 3 para 3 personas se dice media que esta grande musica este es tonto si vamos a quitar aca 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 ¿De casco es eso? No, igual. ¿De casco es eso? ¿De casco es eso? No, pero en el dejo. Ah, sí, sí, grande. ¿Por qué estás jalando tantas cosas? No, ese tipo lo has metido ahí. ¿Para? No, porque aquí tenemos la cola. Este va aquí. ¿Tiene otro? Las pines. ¿Para qué lo tienes? ¿Ya lo tiene que ver? ¿Tiene esto? Solo allá está en los múltiples. Oye, muy grande. Están los de aquí. ¿Bien? A ver. Bueno, que aquí cubren los árboles por el aire. con el sereno un buen poquito aire ahí en el agua se está pegado ¿aquí donde lluviese bien? si y así se fue lloviendo allá está se olvidaron el fuego se portó al 100,000 y osito lo ayudaron ¿se da que está por abajo? no, por aquí y osito es lindo y 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 en la costa se oye así toda la calle, aquí no hay nada y en la noche también si, todo el tiempo chulo, bonito ser pero se acostumbra uno este es lo más bonito que hay estar acampando que tal amigos, como están miren esta vez traje a mi sobrino, vamos a pasar la noche aquí, vamos a acampar a ver que tal les parece este video una gallinita criolla en guate como le dicen de rancho no no, en México le dicen de rancho en Guatemala de patio en El Salvador le dicen una gallina india y en Guatemala gallina criolla de patio vamos a disfrutar aquí con mi sobrino buscate un palo ahí o algo para ponerle así como una estaquita aquí no más que esta gallina si fuimos a un lugar a comprarla donde las venden vivas y ahí ya la preparan y a nosotros solo la esta en medio la cocinamos porque como ven aquí no se puede preparar todo el proceso el proceso de una gallina mas dura que un pollo a ver que tal como nos sale y nuestro jarrito de café que a rato vamos a disfrutarlo y el humo no más que el humo siempre esta fuerte va a salir nuestro pollo delicioso esta vez vamos a comer gallina, paisan y dos godornices pero esta clase de godornices es de las chiquitas por eso estamos engordando puro comer y esto es este orgánico es un lugar donde venden gallina orgánica o pollos orgánicos ahí venden conejos venden coquechas no se como le dicen otro lado no se la coquecha la coquecha es la negra la que trajimos no se lo trajimos solo paisan paisan y una gallina y las chiquititas como así guarnices esa es la guarnice pequeña la que venden en casco es una guarnice mas grande como una gallinita si empiezo a moquear es por el humo me gusta estar aquí a la par de la gallina y el humo siempre me sigue si es bueno cocinar la ancha ah si si porque a veces la gallina todos los que ha cocinado la gallina saben que la gallina de patio o de rancho es un poco dura la carne porque estan sueltas ahi las tienen enjauladas pero al plano las traen de rancho ahi esta como me gusta la cebolla morada como me gusta la cebolla morada la pusamos toda o dejamos ponerla una o sea la mitad para una esta la vamos a poner la mas grande y ahi la partimos pero hoy no vamos a terminar esta gallinaza la vamos a dejar por mañana jajaja capaz que va a quedar por mañana nada yo se me acabo muy bien cocine mas palitos ahi pero siento que la chiribisco es para este lado para ponerle al bastidor para que se cocine luego para que se cocine luego pero no a que a este tengo que estar verde a ver? no jajaja un poquito le falta ya va a hervir ya la gallina ya esta asi esta quedando nuestra gallina nuestro cafecito un jarrito ahi cafe de de mi rancho de mi pueblo de mi aldea traido desde Guate es cafe criollo y tomatitos y cebollita ahi echale salita cuena la sal esta si jajaja estoy llorando como se dio el buh allá chula la paz la tranquilidad que la paz esa buena bicicleteada ah si pues es dificil llegar hasta aqui duelen las piernas mi sobrino queria sentir el 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 ejercicio que uno hace para llegar a este lugar es un poco duro ah no es facil va Keke no cuanto tiempo no hicimos? como una hora una hora y media de llegar aqui verdad? ah si quiere no yo creo que 45 minutos pero es intenso porque es subida si al principio es normal pero de ahi la subida yo traté de subir en bicicleta lo que pude pero esta dificil bien nublado esta parada aqui esta igual nada mas que el árbol esta parada esta la animalito lo que esta un compactito con fuego lento para disfrutarlas más tarde ya ven que en la noche hace hace hambre y aquí como hay mucho frío vamos a disfrutar de esas animalitas es la primera vez que yo me quedo aquí en la montaña a ver cómo nos va esta vez me acompaña mi sobrino que él quería vivir una aventura así en la montaña a ver qué se siente estar en estas soledades aquí en la noche compartir con los animalitos que viven aquí a ver qué clases de animales hay a ver qué experiencia tenemos el día de mañana a ver cómo nos amanece si contentos o hay bastante frío y un poco de viento está nublado lo que es alrededor está nublado pero es lo típico de las montañas lo bueno que no está lloviendo porque también llueve aquí entonces si se siente más fuerte calidad vean aquí vamos a dormir está bien el colchoncito aquí está calidad calidad y no cantidad calidad calidad está es nuestra casita No se esta apagando el fuego Se mira bien poquito No importa, entre mas bajito esta mejor Si, creo que ahorita Es para mañana Comemos una gallina entera Imagínense Aquí mi sobrino disfruto de una buena Una gallina de rancho Estaba rica Buenisima Con esa subidaza que nos dimos Es una buena comida Y he recomendado para cualquiera Que lo quiera hacer Es lo mejor disfrutar Vean si es que se logra ver Nublado alrededor Esta pero blanco Todo Y aquí alrededor de los árboles Oscuro Miren estos son los árboles Oscuro El chocolatito de la noche Un buh Un buh 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 Porque dice buh Yo no se cual es la diferencia El buh y la lechuza Bueno Este video se va a tratar Si tenemos miedo Le voy a hacer la pregunta a mi sobrino ¿Tienes miedo? Clarín ¿Quién no tiene miedo? ¿A qué le tenés miedo? Pues ahorita que venga un león de la montaña y nos coma O a otra cosa Bueno como creo que todos Tenemos miedo a la oscuridad A los fantasmas A cosas sobrenaturales Pero igual No se si Si hago bien Contarte Por qué yo vengo a este lugar No Y por qué me gusta aquí En el año 1951 Hubo un accidente aquí A él Y se siente una paz tranquila Con respecto a las personas que fallecieron Este Yo siento que es un lugar tranquilo Y por eso digo que no matisimos los fantasmas Porque el día de mañana morimos nosotros Nos vamos también Es de la suerte de cada quien Como toque Pero ¿Cuántas personas murieron? 50 personas ¿Si? ¿Hace cuántos años fue? En el 51 En el 51 50 60 años fue Entonces Dice uno Fue error humano Un avión fue Un avión Pues estamos en la montaña En la cúpula de la montaña O sea que Este avión venía de De Chicago Para la ciudad aquí de Ocla Y el piloto Era de Red Util Era donde vive aquí Mi sobrito Entonces En esa época creo que fue la No sé si había una guerra De Vietnam No me acuerdo ¿Qué guerra fue? La segunda guerra mundial ¿Verdad? Creo que sí Por ahí Y este No había radares Entonces Era como calculado Mi gente ahí Le ayuda Por el radar Por lo que estaba pasando Por la guerra ¿Fue en la noche? Fue en la madrugada Como a las 4 de la mañana O tal vez Por la neblina ¿Verdad? Porque aquí La neblina está fuerte Supuestamente El piloto Se vaciló Se confundió Donde La ruta La ruta tenía que ser más abajo Y él Cruzó Al revés O sea Le dio una vuelta Antes de llegar a la parte Y pensó que era el declive Para ir descendiendo Para el aeropuerto de Oakland Entonces ellos Cuando sintieron eso A las 4 de la mañana A las 4 de la media Fue el impacto Venían dormidas la gente ¿Verdad? Me imagino Y este Y todos perdieron la vida Que paz descanse Eso no se desea A ninguna persona Que tengamos un accidente aéreo Y aquí Estamos Cerquita del lugar Está como Digamos Unos 400 pies Más o menos Pero es hacia Hacia allá atrás Para allá Al otro lado Pero Yo siento Que hay una paz Y Como les dije Respeto para todos Los que tenieron la vida En ese Terrible accidente Que nosotros Pues Hemos viajado en avión Se expone uno A cualquier accidente Y este Entonces Uno no tiene por qué Tenerle miedo A personas inocentes Que El destino Ya les tenía Esa Jugada De tener ese accidente Que cualquiera Le puede pasar No se le Se le Desea a nadie Yo cuando subo a un avión Increíblemente Pero fíjense que Cuando uno sube a un avión Le pide uno a Dios ¿Por qué no le pedimos a Dios Cuando estamos En tierra Pero cuando ya va para arriba Al avión Digo En nombre de Dios Señor Que todo salga bien Es normal Yo creo que Todos lo hacemos Pero cuando estamos en tierra Porque estamos seguros O sea No tenemos esa necesidad Exacto Que eso uno dice Yo por qué no le pido a Dios Cuando estoy en tierra Ahora lo hago Hasta siempre digo Señor Pero yo creo que Todos lo tenemos que pedir Darle gracias a Dios Por cada día Que nos da Cada segundo Como todas las personas Que están surgiendo ahorita Yo creo que es bueno Desearles Una Paz también A todas las personas Que están viviendo Estos momentos Muy críticos Y Este video va dedicado Para todos ustedes Que Que tal vez están desesperados Y están Tristes Por lo que está pasando Nosotros lo estamos sintiendo Lo estamos viviendo Pero es bueno Tener una reflexión Y este Pedirle a Dios Por todos Por todos Los que se han ido Por los que están enfermos Siempre hay que pedirle a Dios Agradecerle cada momento Que viene acá Por vivir en esta tierra Y disfrutarla Y respetar nuestra tierra Es lo mejor que tenemos Que Dios nos ha dado Respetarnos unos y otros Y es algo muy bonito Y es algo muy bonito Y por eso es que yo digo Aquí le voy a tener miedo Yo Respeto para todos ellos Para todas las personas Que están sufriendo ahorita Yo les deseo Lo mejor Y en nombre de Dios Para todos De que Salgamos de todas estas Cosas que están sucediendo Y Pidiéndole a Dios Todo es Es posible Todo No pero la verdad Es que Al principio Si da miedo Porque uno dice Será que Cuando empezó Y dijo eso Yo empecé a voltear Así a los lados Porque Es normal Es normal Que tenemos todos O sea Empezar Oh alguien está ahí Y también Me dieron ganas De buscar O sea Hacerle Buscarlo en Google Que pasó Buscarlo Buscarlo No ahorita no Porque me da miedo No pero o sea O sea yo no le quería decir a él Pero le dije yo Estamos en un lugar Tranquilo Es paz Se siente bonito Y no se siente nada Y lo estamos haciendo con respeto No estamos Porque hace muchos años No puede hacer Pañales Pero ese dolor La familia Todavía lo vive Por ejemplo Hay nietos O bisnietos Que tienen recuerdos De los familiares Ahí venían niños Yo creo Venían de todos No sé Pero es normal En un vuelo Un avión Va de todas Clases de personas Edades Pero así es el destino Y esa es la Prácticamente por aquí A veces se escucha En los aviones Que pasa muy seguido Bueno Por el momento no Porque ustedes saben Que no hay muchos vuelos Ahorita todos Está cancelado Pero Con respeto a ellos Y a ustedes También que se merecen Un gran respeto Por eso hice este video En honor De todas las personas Que perdieron la vida Y que Dios los tenga En su santa gloria En el cielo Y que las familias Que están aquí Que tengan paz Conviviendo en paz Vamos a avivar el fuego Porque Este no estaba muriendo Pero ahorita Lo vamos a levantar Aquí lo que tenemos Tirado es mucha Mucha leña Buena leña Para la fogata No tenemos que ir A buscar tan Tan lejos Porque esta verde Ese va a ser humo ¿Ah si? Si A ver se la vamos a dejar Secar No Voy a dormir Y mi cobijito Aquí Tranquilo Este no Se ve que voy a levantar frío Así es como Vamos a dormir aquí Con mi sobrino Ni se siente Que estuviera uno Afuera Con esto ¿Verdad? Si Y si Van a ver Bonitas las casitas Si La verdad Que ya no se siente Que Ya estando adentro Aquí Ya no siento Que estoy afuera No Pues miren Ya son las 12 Ahorita vamos a descansar Porque Platicamos bastante Ahí en la fogata Y la mera verdad Que Ya estamos cansados A ver que tal Como Nos va a ir esta noche Que me lo digo Es que Que nos buscamos bien Esta experiencia Que estamos viviendo Aquí en la montaña Se siente cálida Se siente cálida Tranquilo Aire Ajá Ni los Ya se acabaron Ya no están haciendo Los animales Buya ¿Verdad? Ya está durmiendo No más andaba un animal Ahí haciendo buya No sé que clase de animal Era Hasta ahí se metió ¿No? ¿De qué? Esa arañona Estaba grande Pero no me picó Nada más me quería subir Una mano No una araña Tiene dos zíper O es de ese Sí Tiene otro zíper Aquí Este es por Este es por fuera No Pero ese Que está ahí Ajá Es doble ¿Zíper? Ah solo para ver Si puedes mirar Esa Esa ruedita Es solo para ver Para afuera Ajá Oh sí Ajá O por el calor ¿Verdad? Sí Para si hay calor No va a ser ahorita Pero ahorita Tiene buena ventilación Ajá Y se da hasta con los animales ¿Verdad? Mira ahí está una Papalota Pero ¿Cómo es eso? De afuera Me sentía como Como comido Ya dentro Ya como que No hombre Ya uno dice Al menos Estás protegido Aunque no se hemos Vido protegidos Pero al menos De verdad Se siente Otra Es otra vibra Ah sí Diferente Porque ya está El intemperio Y los animales Las arañas Ahí andan Y la verdad Que no sabe Uno si son venenosas ¿O no? ¿Verdad? Ah Si no No se sabe Entonces cambio de equipo Ya no entra ni araña Ni mosca Ni nada No La verdad Que no Una bonita experiencia Aquí en la montaña Es un lugar Muy solo Por lo que va Por lo que cabe Ya vamos a medio camino Está todo bien Ya bien comidos Mañana nomás Les ayunamos Otra vez Con Una ¿Qué es? Una Faisán ¿Y las otras? Dos godonis Cabal ¿Verdad? Porque una godonis Cada uno Y la mitad Del faizán Sí A tres piedras Ah sí Si es que no viene El animal Es a Tragarse Si viene ese animal Lo vas a comer Miércoles Queda aquí Y sinceramente Es una telita Sí Pues no hay nada La verdad Que no hay nada Que lo cubra uno Tiene una vaca Bien que lo Tornea uno Sí Pero aquí No creo que Bueno Si tal vez Tal vez Era un coche Montero Lo que estaba No No Eso es un animal Salvaje Ajá Como una León de la montaña Sí Pero esos no son tan grandes Pero si atacan a la gente Ah sí Uno solo Que lo matan Por entre dos Cuando por eso La otra vez Estaba diciendo Que había muchos De esos Entonces que la gente Tenía que salir Acompañada Que fueran dos Siempre Porque si ellos Miren que es uno 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 Tiene una araña Tiene una araña ¿Acuánto? No adentro 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 ¿Mato? No adentro No adentro No adentro No porque es que no sabe Unas son venenosas ¿No? Hay unas que Ahí está Ahí está Si tenía veneno Ya valió Ah Viéndolo bien Tan cómodo La La sobre Sí se siente Porque se siente Ah Pero no De una vez directo ¿Este dónde Le da en casco? Sí Yo creo que sí Pero si esta Ayuda bastante Ya Pero hay unas camitas Inflables Son de la mano cálida Pero andar jalando Tanto para No pues no son tan grandes Pero bueno así Es que aquí Quiere ganas Está muy Muy Alto El lugar La montaña Aquí es Hay que caminar mucho Hay que hacer mucho ejercicio Ajá Bueno pues amigos Vamos a agarrar este video Por aquí Ya es Medianoche Y vamos a descansar Y hasta mañana Temprano Vamos a hacer otro video A ver que pasa Adiós Y vamos a hacer otro video Y vamos a hacer otro video